El 1 a 1 para el equipo de Lomas de Zamora. Nos vamos a Victoria. Mire la gente, ya lo dijimos antes. Impresionante. Caballero, el bombón Villarreal. ¿Y qué pasa, Palacios? Miralo. Walter Cubertino define ante Hugo Jiménez, el arquero de San Miguel, y ponía el 1 a 0 para el equipo de Victoria. Guerra. Nacía la jugada en Arana. Caballero y el bombón Villarreal. Una de las figuras, otra vez la repetición. El equipo de Mario Rizzi ante el festejo de toda una ciudad, ganaba Tigre 1 a 0 a San Miguel. Un primer tiempo muy bueno, el de Mario Rizzi.